A esta hora de la mañana les entregamos a ustedes la información con el Panorama Nacional a través de nuestra alianza de RPTV Noticias desde Bogotá. Todo a través de nuestras redes sociales con la emisora EIS 360 en la web. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Este es el Panorama Nacional desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV. Somos Carlos Armando Gómez y Carlos Poeda. Si el país debe prepararse para enfrentar los riesgos que están presentándose durante la segunda temporada de lluvias, de este año. Así lo dio a conocer el ministro de Ambiente, pues según datos del IDEAM, entre enero y octubre se han presentado en Colombia 2.336 eventos de origen meteorológico, como deslizamientos, granizadas, vendavales, tormentas y avalanchas. Al respecto, aquí están las palabras de Henry Leonardo Gómez, coordinador del Grupo de Gestión de Riesgo del Resastre del Ministerio de Ambiente. Esta es una condición que puede volver a repetirse por la misma condición en la época en la que estamos, en el mes de noviembre, es una época de lluvias y dependiendo de las condiciones meteorológicas de esa fecha, de ese día, podemos llegar a encontrar un fenómeno como este, obedeciendo al calentamiento, al ingreso de humedad, podemos registrarlo. Sin embargo, pues preverlo de esta manera como se quiere, pues no es posible. Toda vez que son eventos distintos, momentos diferentes, y pues esperamos, por supuesto, sí que la condición de lluvias permanezca para la región andina. Hasta aquí el Panorama Nacional desde la Sala de Redacción de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Hasta pronto.